España, un país único en su singularidad, por sus gentes, su cultura y sobre todo por su gastronomía y su cerveza. Nuestro reto, mostrar la grandeza de nuestra cultura cervecera para hacerla todavía más grande y que no tenga fronteras. Creamos un evento en pleno corazón de Madrid, en el Centro Cultural Conde Duque, donde miles de personas pudieron saborear cientos de cervezas artesanales, provenientes de todo el mundo, junto con la mejor música internacional. Mi favorita es el que estamos serviendo ahora mismo, es el Yuzu Lentens. Nosotros añadimos de fresco yuzu, de juice y de peces. Nuestro cerveza se basa en la creatividad. Tenemos diferentes artes representados en el can, de los artistas emergentes, y hemos pagado 650 artistas para estar en nuestro label. Estas son bebidas decentes, estas son algunas de las mejores bebidas en el planeta, todos en un lugar, con música live, la comida, la comida y la cerveza. Una excepcional oportunidad para mostrar al mundo la importancia de nuestra cultura cervecera, la trascendencia que tiene su consumo en nuestro país y para descubrir el proceso de fabricación de la cerveza artesanal en países tan dispares como Japón, USA o la India. Así, en el evento cervecero más grande de España, le dimos la oportunidad a 7000 personas de saborear el mundo y descubrir la cultura de todos.